Vamos a conversar con la Miss Rosina Isabel Saavedra Vázquez, que es la directora de la institución educativa infantil MyGarden. ¿Qué población tienen acá, Miss? Buenas tardes, buenos días en todo caso. Nosotros en la población que manejamos acá en el jardín son aproximadamente 160 niños. ¿Entre qué edades? De un año a cinco años. Ahorita conversamos en el previo del María Reyes, conversamos un poco de la escuela de padres que se ha gestado en el María Reyes. ¿Cómo va acá en el MyGarden con la escuela de padres? Sí, efectivamente estábamos dialogando sobre estos temas de la importancia de la escuela de padres y que el jardín María Reyes, muy prestigioso y reconocido en la región, es uno de los gestores con los temas de la escuela de padres acá en la región. Nosotros también como institución siempre estamos tratando de fomentar el tema de la responsabilidad de los papás con el tema de la escuela de padres. Contamos con la asistencia de la psicóloga Soylita, quien ella ha estado presente en todas estas semanas que hemos tenido con la escuela de padres. Y efectivamente vemos una gran acogida sobre todo con los papitos que son papitos de cuna de uno o dos años, que son los papitos primerizos y relativamente jóvenes quienes buscan involucrarse tanto papá como mamá en la educación de sus chicos. Sí, porque decíamos nosotros, esta escuela de padres al final se vuelve escuela de madres porque los papás casi no asisten. Y usted nos recalcaba que por lo menos acá hay bastante interés de los papás jóvenes, incluso integrarse a los grupos de WhatsApp para que se enteren un poco de cómo van sus niños. Exactamente, justamente ese punto hemos estado viendo pues ahora con los años ya de experiencia que vamos teniendo, que los papitos jóvenes vienen con otra mentalidad, una mentalidad de no como antes decíamos, el papá ayuda a la mamá, ya no, o sea, el papá y la mamá educan y forman y crean a sus hijos a la par, en igualdad. Es que es una responsabilidad compartida. Exactamente, es una responsabilidad compartida que muchas veces no es así valorada de esa manera en el caso de la mamá, porque la mamá también trabaja, la mamá también estudia y la mamá también al final cría y ve los cuadernos, ve las tareas, ve las sesiones, las reuniones, habiendo más carga en la mamá y no debería ser así. Son responsabilidades compartidas y también en diferentes aspectos, porque cuando es una niñita, por ejemplo, es más de repente pegada a la mamá y temas de mujercitas, por ejemplo, cuando es varoncito también, entonces ahí se comparte esa responsabilidad. Claro, ¿no? La figura paterna y la figura materna siempre muy importante en ambos aspectos, ¿no? Tanto como en los chicos, como en las chicas, en las niñas y en los niños, para la formación íntegra del ser humano. Qué bueno que ustedes tengan esa visión y esa práctica, en todo caso, de estos padres jóvenes, esta nueva generación también que están asumiendo esa responsabilidad. Así es, esta nueva generación que viene con muchos alumnos antiguos del jardín, exalumnos que ya son papitos y que están viniendo ahora con sus chicos, con esta mentalidad, ¿no? Tenemos exalumnos que vienen, por ejemplo, cuando nosotros hacemos de repente una actividad como es de los bomberos, vienen mis exalumnos como bomberos acá al jardín a dar las charlas. Tenemos exalumnos que ahora son padres de familia, ¿no? Que son personas que ya han profesionales y ahora tienen sus chicos, sus niños, y vienen con esa idea de fomentar la educación que ellos han tenido también desde pequeños, ¿no? ¿Qué importante es eso? Porque a veces se dice, no, la educación viene de la casa, no, que del colegio, y es que yo reflexiono, ¿cómo le vas a pedir a un padre adolescente que no ha terminado de aprender las responsabilidades que en casa le enseñe a su hijo? En este caso, en esta población, digamos, sí podemos ver eso, ¿no? Que lo que aprende en el colegio lo pone práctica en su vida familiar. Claro, son chicos jóvenes, pero son chicos responsables que ya tienen una profesión, tienen una empresa, una carrera, y ellos ya están dando también esta educación, ¿no? Que de repente lo recuerdan porque algunos sí han sido mis alumnos. Sí, qué bueno, que no, no, pero la satisfacción queda ahí. Digamos que el trabajo que se ha hecho no se ha ido al agua. No, no se ha ido al agua para nada, es una satisfacción muy grande, con mis cuatro papitos que me dicen, no, mi hija está haciendo medicina, mi hija ya es arquitecto, mi hija es profesional, no, es odontóloga, qué sé yo, sí, es... ¿Y supone eso? Tengo un alumno que hace poco ha presentado un libro y nos ha invitado a lo que es la presentación del libro, ¿no? Y nos ha hecho un reconocimiento a la misa inicial, a la de primaria y secundaria que hemos estado ahí en la presentación. Algo muy de verdad. ¿Quién es? Jesús Goizueta. Jesús Goizueta. Ahora, estamos en la Semana del Día del Niño. ¿Qué tan importante es celebrar esta Semana del Niño? Es una cosa muy importante, cada tercer domingo de agosto en el Perú celebramos el Día del Niño. Es importante porque tenemos que valorar, tenemos que reconocer y dar el lugar que se merece cada niño, cada ser humano como persona que va creciendo, se va desarrollando. Y tenemos que tener en cuenta que es una etapa fundamental, no dejarla pasar, no querer que nuestros niños ya estén en cosas que no les corresponden y evitar, evitar que se salte en esta edad tan importante. Y esa, digamos, es una corriente que esperemos que esté cambiando porque a veces a la niñita le visten como señorita, le están quemando esa etapa de su infancia. ¿Va a haber un momento en el que se va a decir como señorita? Exactamente, que le visten como señorita, que le quieren maquillar, le dan la pinta uñas, el labial. Son cositas que de repente podemos esperar un momento a que cumpla la edad para poder hacerlo. De repente sí pueden jugar a que le maquillen a mamá, pero no que de repente se estén maquillando ellas, o esas modas de los bailes, de los tiktoks, cositas que de repente todavía no corresponden a la edad. ¿En My Garden han preparado alguna actividad por el Día del Niño? Sí, sí, sí. Mañana vamos a tener el Día del Cine. En esta oportunidad va a ser en cada aula porque este año hemos implementado el tema de los proyectores para hacer las clases más didácticas. Entonces estamos con un proyecto que todas nuestras aulas ahora tienen proyectores y de esta manera vamos a tener el Día del Cine. Los chicos van a venir con sus pijamas para hacer una especie de pijamada y vamos a compartir con las canchitas, el refresquito, una mañana muy amena, cada grupo en su salón donde van a poder ellos integrarse y compartir con los amigos. ¿La película que van a hacer, van a ver, va a ser la misma para todos o van a elegir? Es por edades. Definitivamente tenemos a Cuna de uno y dos años, que no son niños que aguantan una película muy larga, tienen que ser gorditos, algo más pequeño. Una maratón de la pepa. Una maratón de la pepa, a la Pocoyo, cositas así. Entonces cuando va aumentando la edad va cambiando el tema de la película que se va a proyectar. Y el gusto también, exactamente. Entonces eso es lo que han preparado por el Día del Niño. Así es, efectivamente, por el Día del Niño tenemos esa actividad. Recordamos siempre que siempre los chicos están en continuas actividades, ¿no? Tenemos diferentes actividades. Ahorita, antes de fin de mes, vamos a tener el Día del Abuelito también, que siempre celebramos nosotros porque es algo tan importante resaltar y querer. El domingo 24 lo vamos a celebrar nosotros, perdón, el sábado 24, pero la fecha es el lunes 26. Así es, el Día del Abuelito. Mis, muchas gracias por su tiempo, por la dedicación a los niños y éxitos. Muchísimas gracias, Salvador. Un gusto verte después de tanto tiempo y muchas gracias a toda la población. Agradecemos la acogida que hemos tenido este año. Esperamos contar siempre con ese cariño y esa acogida de todos ustedes. Y el próximo año ya nos vemos pronto. ¡Gracias!